Codding Multiplatform no es un lenguaje, yo de hecho diría que es como una especie de herramienta que te permite compilar o transpilar tu código de codding a algo que una máquina pueda entender. En este momento Codding Multiplatform está listo para producción. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo que nosotros sacamos Codding Multiplatform en producción en una aplicación con más de un millón de usuarios activos en 2020? Eso sí que fue valiente. Eso fue muy valiente, eso es, siempre tenemos el meme en la empresa de despido gloria. Quizás el gran contrincante es Flutter, ¿no? Yo sigo teniendo la sensación de que no son exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, de que Flutter está como muy orientado a la UI y a hacer UI más bonitas y demás. Y sobre todo yo lo veo muy muy bien para un MVP, ¿sabes? Para algo en plan, tengo este producto, ¿este producto tiene sentido? Voy a sacarlo lo más rápido que pueda y voy a ver si funciona. O sea, a mí Flutter me gusta mucho, la idea me parece muy interesante, eso de utilizar esquía para pintar como si todo fuera un canvas y eso me gusta. Pero tengo la sensación de que el lenguaje no está a la altura. Muy buenas, Sergio, y bienvenido al podcast. Buenas, muchas gracias por invitarme, por supuesto, lo primero. El placer es mío. Para empezar, como siempre suelo hacer, cuéntanos quién es Sergio Casero, a qué te dedicas hoy en día. Pues Sergio Casero es un extremeño de 33 años y ahora mismo trabajo como Native Apps Team Lead en Warline. Hacemos tanto aplicaciones de productos nuestros como también aplicaciones para otras empresas, algo parecido a lo que sería una consultoría, lo que pasa que con una filosofía un poco más diferente, de no consultar y consultoría al uso. Y sí, ese es Sergio Casero, básicamente. Y bueno, que hoy en día eres un poco, o al menos para mí el referente en Colding Multiplatform, en habla hispana. Sí. Tú tendrás un pasado, ¿no? Cuéntanos un poquillo cómo has llegado hasta allí. Pues yo en el instituto, volviéndonos atrás de todo, en la ESO todo iba muy bien, luego después en el bachillerato salió todo muy, 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 muy mal. Acabé en un grado medio, en un ciclo informático de grado medio de electrónica, luego después pasé a hacer redes, informática, un grado superior de redes, lo cual me dio de bien mucho como background, hardware ahí, luego después redes. Yo después ya pasé a hacer el grado. Hice el grado de ingeniería de software en la Universidad de Extremadura, que salí contentísimo, la verdad. Y la verdad es que muy bien. Después de ahí, justo antes de terminar la universidad, junto con Dani Llanos, el que tú conoces, nos presentamos a un concurso de Google. En esa época era un concurso de Android TV, ¿vale? Que tenía como varias fases, por así decirlo. La primera era en Cáceres. Presentamos una aplicación, ganamos con esa aplicación en Cáceres. Y luego después nos fuimos a Barcelona como la final, por así decirlo. Y también ganamos allí. O sea, ganamos allí en la final. Y no era lo más interesante. Si no lo más interesante fue realmente, pues ya sabes, cuando vas a eventos de este estilo, el networking que haces, a la gente que conoces y eso. Y eso hizo que conociese a la empresa en la que todavía estoy, de hecho. O sea, en Worldline. Y desde entonces, pues ahí empecé como becario, porque todavía ni siquiera había terminado el grado. Y, bueno, pues ya sabes, lo típico. Luego va escalando, va escalando, hasta que ya he engañado suficiente como para que me hagan team lead de no solo Android, sino iOS. Porque nosotros hace, bueno, coincidiendo con cuando ya empezamos a ver el tema de multiplatforming y demás, ahí ya decidimos hacer un merge de los dos equipos. No tener equipo de iOS y equipo de Android. Y ahora tenemos equipo de native apps que incluso incluye también a personas que están haciendo flutter. O sea, ahora tendríamos esas vertientes, esas ramas, por así decirlo. Lo de referente en multiplatform, eso parece como muy grande, ¿no? Pero bueno, sí, llevamos muchos años dándonos con multiplatform a tope, sí. Y dices que diste varios saltos, ¿no? Por ejemplo, pues de la parte más de redes a luego desarrollo. ¿Cómo descubriste tu pasión por el desarrollo? ¿Fue algo de casualidad o...? Era una cosa que yo desde pequeño, o sea, a mí desde pequeño me gustaba muchísimo la informática y me causaba mucha curiosidad cómo estaba hecho en aquella época. Yo no sabía ni siquiera lo que era el software, pero sí cómo estaban hechas las aplicaciones, o sea, cómo estaban hechas las interfaces y todas esas cosas que había por detrás. Yo siempre he tenido claro que eso, que la informática me gustaba muchísimo. Y mi problema realmente estuvo en el bachillerato, por culpa mía, evidentemente, pero yo creo que también un poco por cómo está planteado un poco el sistema educativo, en mi opinión, o sea, no quiero decir ni que es un fracaso ni nada por el estilo, como hay mucha gente que le gusta decir siempre, pero sí que es cierto que en mi época ahora es cierto que sí que no está tan estigmatizado, pero era como tienes que terminar la educación secundaria, te tienes que pasar bachillerato, para luego después acabar en el grado. Y no estaba tan... En verdad te estoy hablando ya desde hace 13 o 14 años, o sea, que ha pasado tiempo ya. O sea, en aquella época era todo, ya te digo, o sea, estaba como muy lineal. Sí, tienes que hacer bachillerato. Exacto. Y el bachillerato conmigo no cuadró. No cuadró, no sé si porque yo también tenía la cabeza en otras cosas, al mismo tiempo no me motivaba nada a esto. Y un día mi madre, de hecho, decidió, mira, vete a este grado medio que te ha apuntado yo. Y dije, sí, sí, fue así, por favor, ve un día. Y si no te gusta, no pasa nada, pero tú ve un día. Y ahí ya me enganché, me reenganché con lo que a mí realmente me gustaba. Que en este caso al principio digo, era electrónica, pero ya eso me gustaba mucho. Siempre me ha gustado mucho el hardware también. Tengo un Arduino desde hace muchos años y ahí amplié mucho luego después. Entonces ya encontré yo algo que me conectaba un poco con lo que a mí me gustaba muchísimo. Pero yo seguía, o sea, yo seguía, sabía que quería, seguía haciendo cosas de informática y demás. No tenía tan claro que tenía que hacer, que quería software, pero sí que tenía claro que quería hacer cosas de informática y demás. La cosa es que en Badajoz no podía estudiar desarrollo de aplicaciones ni nada por el estilo en un grado superior, porque del grado medio al grado superior no podía pasar, pero no tenía edad suficiente. Entonces tenía la posibilidad de hacer ASIR, que se llama el módulo de sistemas informáticos en red. Y era algo que sí que yo vi que él, porque yo sí que ya tenía, ya una vez que enderecé, por así decirlo, yo ya tenía clarísimo por dónde quería tirar. Y ya era, o sea, de hecho cuando terminé el grado superior yo ya sabía que no necesitaba el grado en sí, pero ya como era una cosa personal, una redilla que tenía yo ahí del pasado y demás. Y luego después, la verdad es que no me arrepiento, porque me ayudó muchísimo a estructurarme mucho la cabeza y eso. Hay mucha gente que dice que la universidad no sirve para nada y esto. Yo no estoy tan de acuerdo. Por lo menos en mi caso, a mí me ayudó, me ayudó bastante. Sí, ahí es como llegué hasta... Yo creo que depende mucho de la personalidad y el momento vital de cada uno. Sí. Ya tienes más claro lo que quieres hacer, pues a lo mejor sabes un poco más la ruta. En mi caso que, pues eso, también me pasó un poco que en la educación reglada tampoco llegué a saber muy bien qué es lo que quería hacer con mi vida. Sí. Y entonces, pues lo que más me llamaba la atención fue los ordenadores y acabé cayendo en ingeniería informática, pero como podría haber caído en cualquier... Sí, sí. Y tuve la suerte de que me gustó y seguí de ahí en adelante, pero si no hubiera tenido esa estructura y esos conocimientos tan organizados, etc., seguramente me habría perdido en otra cosa y no habría aprovechado o no habría llegado hasta donde he llegado hoy en día. Entonces, pues depende mucho de la situación de cada uno. Hay gente que está programando desde los 14 años. Sí, efectivamente. Y ya tiene algo antes y ya tiene claro... Luego después yo creo que también lo que sí que pasa en la universidad, mi opinión es que los profesores y el entorno te tiene que acompañar. Eso sí que es cierto. O sea, yo en la universidad sí que he tenido suerte... He tenido profesores que no han sido los mejores, evidentemente, pero sí que he tenido suerte de que los profesores de al menos las asignaturas que yo sabía que eran claves en la universidad, porque son muchas asignaturas, ¿no? Y yo sí que he tenido la suerte de que las asignaturas que eran claves he tenido profesores muy buenos, personas que se implicaban muchísimo, que iban más allá de lo que te dice el temario obligatorio, ¿sabes? De hecho, pues te dimos Android también en el grado, dimos Angular también, y no estoy hablando ni siquiera del final, estoy hablando del segundo, en tercero, ya había esto... Y entonces esas asignaturas claves, yo creo, son las que te animaban y te ayudaban, ¿sabes? a seguir, yo ya te digo, o sea, yo acabé muy contento con el grado, es cierto que luego después llegas al mundo laboral y lo que te encuentras es lo que te encuentras. Claro, claro, no tienes... Pero yo creo que está bien, o sea, quiero decir, por lo menos acabas con una estructura, en mi caso acabé con una estructura muy buena, de hecho yo empecé a hacer cosas de Android, más porque tú fuiste a dar una charla a la Universidad de Extremadura, sí, sí, me acuerdo perfectamente, sobre Kotlin en aquel momento, que creo que ni siquiera habías sacado el libro, estabas como a punto de sacarlo, lo habías sacado ya, por ahí, por ahí, ¿sabes? No recuerdo exactamente, pero estaba así, por esas fechas. Por esas fechas, sí. Y entonces yo me empecé a interesar por el mobile, también porque tengo familiares que... Más que familiares, como si fuesen familiares, pero amigos que también estaban haciendo mobile y demás y decidimos tirar por ahí, también por lo que te he dicho antes, el concurso de Google, o sea, fue como todo un poco convergiendo al mobile. Qué bueno. Y bueno, pues esta entrevista, obviamente, la vamos a enfocar en tu área de expertise en los últimos tres años, así. Obviamente. Pero bueno, habrá gente que llegue a esta entrevista y no conozca, pues quizá ni qué es Kotlin, pero bueno, eso lo basaremos un poco por Asga, pero sobre todo, ¿qué es Kotlin Multiplatform? Si puedes explicar un poco en qué consiste esta tecnología. Sí, por supuesto. A mí me gusta decir que Kotlin Multiplatform no es ni más ni menos que intentar llevar, bueno, conseguir, que ya lo han conseguido, intentar llevar Kotlin a todas las plataformas que se pueden. Cuando la gente habla mucho de Kotlin Multiplatform, se creen que tienen que, por así decirlo, aprender algo nuevo, o un lenguaje nuevo, o un subconjunto del lenguaje, o algo así, pero como yo lo resumiría realmente, es como eso, es como intentar llevar lo que tú haces en Kotlin, intentar llevártelo a la LVM, por ejemplo, para iOS, ¿vale? O llevártelo a WebAssembly para Javascript o para transpirar a Javascript o lo que sea, ¿sabes? O sea, ese es el concepto al final de Kotlin Multiplatform. El Kotlin Multiplatform no es un lenguaje ni nada por el estilo. Yo, de hecho, diría que con una especie de herramienta, ¿vale? Que te permite compilar o transpilar tu código de Kotlin a algo que una máquina pueda entender. Sí que es cierto que no es la diferencia, la gran diferencia, y a veces la gente lo confunde con Flutter o con React Native. En el caso de React Native, lo que hace es otra cosa. O sea, ellos, el enfoque es distinto. Tú haces Javascript y lo que hace es convertirse el código de Javascript en Java o en Objective-C o Swift, ya no recuerdo. Pero en el caso de Kotlin, no. Lo que hace es compilar el código, por así decirlo, ¿sabes? O sea, algo con lo que ellos llaman los IRR backends que utiliza la LLVM que es que se mete como en medio ahí para compilar el código y que el código sea nativo de verdad. O sea, no hay... Es su gran baza de hechos que no hay fricción, realmente, ¿sabes? Se acaba convirtiendo en una librería de iOS, que es el caso más típico, ¿no? De Android y iOS se acaba convirtiendo en una librería, en un framework. De hecho, pues es un pod que hasta puede subir si quieres a popopods. O sea, no hay fricción ninguna. Y ese es su... Eso es lo que yo diría que es Kotlin multiplatform en realidad, ¿sabes? Sí, entonces, por resumirlo un poco, pues Kotlin, para los que no... Los que vengan aquí y no lo sepan, empezó principalmente pudiéndose ejecutar sobre la máquina virtual de Java. Efectivamente. Y fue su target principal, pero desde el principio estuvieron tanteando un poco otras opciones, como el Kotlin.js, que era medio... Sí, sí, eso lo han dejado un poco así, un poco raro, sí. Y luego lo que tú dices, ¿no? Lanzaron el Kotlin Native, que es para compilar en nativo, y Kotlin multiplatform surge como esa forma de congregarlo todo en uno, ¿no? De poder compasar el código entre los distintos targets de Kotlin. Y eso permite cosas como las que tú dices, ¿no? el tener librerías que podemos hacer una única vez y utilizar en distintas... Efectivamente. ...en distintas plataformas. De hecho, es curioso porque muchísima gente se cree que Kotlin nació como una especie de lenguaje de Android y no es lo que dices tú. Lo que pasa es que en Android teníamos el problema de la versión de la JVM que estábamos usando. Claro. Entonces, ahí fue como ver en la luz. Un match perfecto. Efectivamente, sí. Pero realmente es que lo que dices tú es un lenguaje que en principio JetBrains usaba mucho Java y demás y ellos necesitaban un lenguaje en la JVM que les fuese mejor. Y de hecho, yo tengo discusiones con colegas y demás cuando hablamos con Flutter, de Flutter y demás. No, pero es que Dart es muy joven. Y yo, ya, pero tú has visto que Kotlin es más joven que Dart. Lo que pasa es que la diferencia es que Google sacó Dart. Pues yo qué sé, pues como Google saca cosas. Pero en cambio, JetBrains creó Kotlin específicamente para sus casos de uso porque lo necesitaban en sus productos y lo usan en sus productos. Y entonces, es como, ¿sabes? Es como ahí es donde, por eso yo creo que el lenguaje está bien definido y diseñado desde el primer momento. Porque necesitaban el lenguaje, no es porque sea una cosa que hay veces que sale muy bien, ¿no? Por ejemplo, Scala salió de la universidad, por así decirlo, que sale muy bien también. Pero en este caso era algo como, ¿sabes? Como que lo necesitaban y eso y la verdad es que el lenguaje está muy, muy bien. Hablutinó mucho de lo bueno que tenían los lenguajes hasta el momento, ¿no? Si ahora que, por ejemplo, que me estaba entrando, estaba empezando con cosillas de Javascript y Tyscript, etcétera, pues hay conceptos que veo ahí como los argumentos por defecto. Lo que no es por defecto los argumentos. Esta sintesis es igual que la... Sí, 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 tal cual. De hecho, Swift también lo hace al final, yo creo. O sea, Swift y Kotlin son lenguajes muy parecidos, ¿eh? Yo no estoy convergiendo mucho. Sí, sí, vendía. Lo cual también es bueno, ¿no? Sí, sí. Poder cambiar entre... Sí, sí. De hecho, yo siempre digo que el lenguaje es muy, muy, muy importante, pero los conceptos, lo que es el entendimiento de cómo funciona la plataforma, la arquitectura, todas estas cosas, ¿sabes? Yo creo que es lo importante de verdad, o sea, entender el lenguaje, evidentemente, o sea, pero eso que te digo, los conceptos, la arquitectura, todo eso es lo más importante. No solo para Kotlin, sino también cuando quieres pasar a multiplátform, si tu proyecto está bien en estructura y demás, va a ser mucho más fácil. Sí, totalmente. Yo algo que siempre recomiendo porque cuando alguien lo que se acaba de acabar, acaba de terminar un módulo, un grado, alguna cosa de estas, me preguntan, oye, pues ya sé las bases de Android, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo? Y mucha gente empieza a pensar, pues, ¿cómo usar los sensores de Android? ¿Cómo usar el Bluetooth de la cámara? Yo lo que les digo, céntrate en arquitecturas, calidad de software, que eso, si mañana dejas Android por lo que sea, te lo puedes llevar contigo. Estoy totalmente de acuerdo. El Bluetooth, mañana te cambian el API y la tienes que volver a prender, así que no solo eso, sino que a lo mejor te cambian el API, pero solo a partir de la versión tal y de la versión tal para abajo tienes que usar la Legacy y eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo importante al final es que el software sea de la mejor calidad que podamos y yo creo que Coldly Multiplatform ayuda a eso. La verdad. Si quieres, luego hablaremos un poco de eso. Sí, sí, sí. En este momento Coldly Multiplatform está listo para producción, ¿cómo lo ves? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo que nosotros sacamos Coldly Multiplatform en producción en una aplicación con más de un millón de usuarios activos en 2020? Eso sí que fue valiente. Eso fue muy valiente, eso es, siempre tenemos el meme en la empresa de despido, Gloria. Entonces, era o o no íbamos a la leche o salía muy, muy bien y salió muy, muy bien. En realidad, no era tan arriesgado porque no hay fricción, es lo que te decía. Si hay, detectas un bug o algo que realmente te está destrozando el crash free rate o hay una feature súper importante que dices, mira, yo la quiero mantener, lo puedes seguir haciendo y no era tan arriesgado. O sea, todo el mundo me dice que era muy arriesgado, de hecho, en el trabajo a veces la gente de management, los jefes y demás, lo ahogaste un poco, no nos lo jugamos tanto. O sea, sí que es cierto, yo tengo que reconocer aquí que fue nuestra pedrada de los desarrolladores, mía, también de Dani y demás, pero tengo que reconocer también el valor que tiene que desde management que mi jefe básicamente dijese apoyar a confiamos en vosotros, vamos para adelante, ¿sabes? Y eso fue importante, sí. O sea, que yo creo que ahora sí, resumen, ahora está para multipláfono, seguro, ahora está para producción, sí. Te recuerdo, pues visto desde fuera, ¿no? Porque yo en multipláfono la entrada está hace relativamente poco, salvo lo muy básico, y visto desde fuera aquellos temas que había, por ejemplo, con los hilos en iOS, solo podías tener un hilo, daba un poco de miedo, daba mucho miedo, pero hicimos muchas pruebas, o sea, es verdad que nosotros lo que hicimos primero fue coger de esa aplicación, hicimos un POC, por así decirlo, con un lajón, que era la pantalla que más cosas tenía, dijimos, vamos a coger esto, vamos a dedicar un par de sprints, y vamos a ver si realmente podemos hacerlo todo y si hay algún problema, ¿vale? Eso es lo que hicimos, y vimos que podíamos tirar, y dijimos, ya está, porque de hecho en lajón teníamos cosas como SDKs raros, de folletos y demás, bueno, la aplicación de Eroski, y ya te digo, o sea, había cosas raras como SDKs de folletos y demás, y dijimos, vamos a probar, y lo bueno que tienes eso que te digo, no te bloqueas, o sea, si hay alguna cosa que tú dices, necesito cinco hilos porque necesito calcular promociones, algoritmos, no sé qué, no sé cuánto, y esto no está, no pasa nada, no pasa nada, tú define tu interfaz en el sitio donde toca, que es en el módulo común, implementala en los otros, en Swift directamente, ni siquiera, claro, ni siquiera utilices la parte del módulo común, pero que es específica de IOS, no, hazlo en Swift, porque al final la inyección de dependencia la inicializas en el App Delegate o en el Steam Delegate de IOS, pues inyéstalo ahí y aunque sea de una forma, no la mejor forma del mundo, pero si lo tienes que inyectar de la forma más chapucera, pero ya hace que funcione y que esté bien, tiremos para adelante y por eso fue por lo que lo hicimos, porque hicimos una prueba primero, evidentemente. Sí, la verdad que... Vista retrospectiva suena curioso, pero bueno, a la vista está que sí, ha salido bien, ¿no? Sí, sí, a día de hoy seguís haciendo... Sí, sí, seguimos haciendo multiplatform, de hecho en 2021 sacamos, al final de 2021, sacamos un post en el blog nuestro de Worldline, de tanto mi jefe como yo, tanto mi manager como yo, para hablar de cuánto de bien nos había hecho, no solo en términos de desarrollo, que a nosotros como desarrolladores eso nos interesa mucho, claro, sino en términos también de management, en términos de costes también, porque ahí Joan B. analizaba el coste, qué es lo que nos había supuesto, cuánto nos habíamos ahorrado o dejado de ahorrar, los problemas que habíamos tenido y todo eso, yo creo que ese poste fue muy interesante, de hecho a día de hoy todavía hay gente que me dice, pues ese post también, yo digo, muy bien, y digo, sí, la verdad, la verdad es que sí, porque de hecho además, no sé cómo lo titulamos, pero creo que era Colding Multiplatform, The Best Choice o The Right Choice o algo así, ¿sabes? O sea, y al final parece ser que... Ahora tendrá montones de visitas. Sí, tiene esto ahora. Muchísimas, sí, tuvo mucha aceptación en su momento y es verdad que desde que se puso en estable, y hice un hilo explicándole un poco lo que habíamos hecho nosotros y demás, vuelto otra vez a repuntar ahí y mucha gente lo usa para decirle a sus managers, pero mirad, no solo es cosa de ese rollo, sino que al final está bien, sí, sí, sí. ¿Y por qué Jeff Brains invierte dinero y esfuerzo en Colding Multiplatform? ¿Crees que había una necesidad en el mercado que no se estaba cubriendo con otras tecnologías? Yo creo que que había una necesidad es un hecho, porque es cierto que existía en aquellas épocas Flutter, existía, pero en 2018 me bailaba a lo mejor un poco, pero en 2018 era muy alfa, eso, ¿sabes? Era, daba la sensación como Google no sabe qué hacer con Dart y han sacado esto, ¿sabes? React Native tenía su core de, su base de usuarios, cuando digo usuarios me refiero a developers, pero eran todos de web, de Java, entonces era algo más en plan como ya tenemos gente de JavaCree y vamos a reciclarlo. Lo de Microsoft ni siquiera lo comento porque es como ellos van un poco a su rollo en Google y de Nintendo sigue habiendo alguna historia. Sí, de hecho Samarin lo renombraron y cambiaron el app un poco, se llaman Maui ahora o algo así, pero no había nada para que los desarrolladores de nativo pudiesen hacer cosas nativas en la otra plataforma. Entonces yo creo que sí que había y yo creo que ahí detectaron bien el tema de, sí, creo que detectaron un esto en el mercado, un vacío, por así decirlo, en el mercado y aprovecharon, no solo detectaron sino que encima tenían el lenguaje para hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí como que les convergió todo. No sé, honestamente, no sé si desde el primer momento lo pensaron, yo creo que no. No, yo creo que surgió un poco... Sí, yo creo que surgió de forma natural, sí. Al plantearse a lo mejor el nativo dijeron, oye, pues ahora tenemos estas dos historias, como las juntamos, ¿no? Para que trabajen juntas. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Y qué ventajas le ves sobre otras opciones? Real Native yo creo que ya está incluso un poco fuera del tablero porque hay muchas empresas que han vuelto para atrás, de las que incluso estuvieron apostando fuerte por ellas. y el caso de Airbnb que es muy ensujado, sí, sí. Pero tenemos quizá el gran contrincante es Flutter, ¿no? Pero yo creo, fíjate lo que te digo, yo creo que no son contrincantes, o sea, me voy a explicar. Parece que hacen lo mismo, ¿vale? Porque parece que hacen lo mismo, pero yo sigo teniendo la sensación después de también llevamos ya tiempo haciendo Flutter, o sea, nosotros llevamos entre unas cosas y otras, yo creo que unos tres añitos o incluso un poco más haciendo Flutter en el equipo, no solo yo, sino otras personas y demás, yo sigo teniendo la sensación de que no son exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, de que Flutter está como muy orientado a la UI y a hacer UI más bonitas y demás y sobre todo yo lo veo muy muy bien para un MVP, ¿sabes? Para algo en plan tengo este producto, ¿este producto tiene sentido? Voy a sacarlo lo más rápido que pueda y voy a ver si funciona. Es cierto que con Compose MP te veremos, pero ahora mismo me da esa sensación porque sí que es cierto que Dart, o sea, a mí Flutter me gusta mucho, la idea me parece muy interesante es utilizar esquía para pintar como si todo fuera un canvas y eso me gusta, pero tengo la sensación de que el lenguaje no está a la altura y yo sé que me voy a ganar mucho hate de esto porque de hecho en algún sitio donde he ido a hablar de Dart y demás la gente me ha puesto no tienes ni idea no sé qué, no sé cuánto, puede ser, puede ser que no tengan idea, yo no digo que no, pero da la sensación de que no está a la altura ni de Swift ni de Kotlin y eso que Swift es un poco también raro porque en cada versión hacen lo que les da la gana un poco, pero yo creo que no está todavía por así decirlo a la altura, entonces yo no creo que sean esto, además yo creo que el target tampoco es el mismo, el target cuando hablo de desarrolladores, o sea, el target, yo tengo claro que el target de Kotlin multiplatform es, yo que sé, tengo esta aplicación de, yo que sé, no sé en lo que usa Uber, luego es la primera que se me ha venido a la mente, o FreeNow, alguna de estas que es que FreeNow la he usado antes para que contase, no sé lo que usan, pero ellos tienen su aplicación nativa de iOS y su aplicación nativa de Android, yo creo que su target es darle a la empresa de FreeNow, por ponerse aquí con el ejemplo, la posibilidad de que hagan un merge de su código y que sus desarrolladores sigan trabajando en un código común, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el target y luego después sobre todo lo veo muy interesante para, porque te hace mucho enfocarte en el negocio, por así decirlo, o sea, en la parte de la lógica, no tanto la parte de la UI, sino en la parte de la lógica de tu aplicación, la UI pasa como un segundo plano, ¿sabes? con Kotlin Multiplatform. Sí, justo yo hoy comentaba por redes que me da la sensación de Kotlin Multiplatform ahora con Compose Multiplatform, que luego hablaremos un poco más de ello, como que barre un poco la opción que teníamos, o el tema que teníamos antes con Flutter, que es eso, sacar el producto mínimo viable muy rápido para el mercado para ver si funciona y luego a lo mejor pues ya te planteas hacer las aplicaciones nativas y tirar la parte de Flutter. en el caso de Kotlin Multiplatform como puedes decidir hasta dónde eres Multiplatform, que es un poco la parte más interesante, pues mañana puedes hacerlo con Kotlin Multiplatform y en tres meses dices, uy, pues esto va perfecto, vamos a hacer ahora nativas de cada plataforma. Puedes saltar y en iOS utilizar SwiftUI sin ningún problema. Sí, sí. Me rebatían algunos de Flutter que eso con Flutter también se puede hacer, yo no sé hasta qué punto. Puedes implementar Flutter sin news pero no sé si ha salido algo nuevo pero si no ha salido nada nuevo los Platform Channels, lo siento, gente de Flutter pero a mí me parece muy mal. O sea, no voy a decir lo que realmente me parece porque sería demasiado fuerte pero los Platform Channels si es de lo que estamos hablando que no lo sé pero ya te digo yo sé que puedes cargar una vista nativa en Flutter no sé en qué estado se ha quedado esa API porque es cierto que nosotros empezamos a usarlo para mapas pero ya usamos el SDK en Flutter, estoy hablando. Ya usamos el SDK de Mapbox directamente el oficial que empezaron a darle soporte creo que hace seis meses o así. Antes usábamos, teníamos que cargar la vista del mapa y demás en su momento luego después sé que eso mejoró pero cuando nosotros empezamos al principio del todo teníamos que usar como una especie de vista incrustada y no es lo mismo o sea, no estamos hablando de lo mismo. Cualquiera que haya, no digo que esté mal ni que esté bien pero cualquiera de las dos, cualquiera persona que haya probado las dos cosas se dará cuenta que no es lo mismo o sea, es que ningún tipo de ficción yo no tengo que abrir otro proyecto o el mismo proyecto pero de otra forma para trabajar con Coldplay Multiplatform ¿sabes? No me da la sensación de que sea lo mismo y si esto a lo mejor la API ha mejorado mucho y yo me he quedado un poco atrás pero que puede ser porque es que esto corre muy rápido esto va rapidísimo sí. Sí, había por lo visto como un par de proyectos que te hacen como una especie de compilación a nativo vamos a sí, a código máquina y luego otro que era para Javascript ¿no? que luego puedes usar desde Javascript o algo así pero bueno, no me ha dado tiempo mucho a mirarlo la verdad sí que es verdad que hay opciones pero por lo poco del código que he visto me da la sensación de que en Multiplatform es como muy directo ¿no? está pensado para eso desde la base y luego comentaremos cómo a nivel técnico pero consigues enganchar entre distintas plataformas de forma muy sencilla sí, sí, sí totalmente sí y hablando de eso precisamente comentabas que Coldplay Multiplatform no es como no es un nuevo lenguaje ni añade muchas funcionalidades del lenguaje pero sí que añade una específica que es el tema del SPED sí, del actual sí, puedes contar un poquillo que insisto básicamente ponte en el caso que ya no te hace falta pero ponte en el caso más sencillo posible en el que tú tienes que implementar yo qué sé necesitas el sensor el que sea el de luminosidad ¿no? y necesitas obtener el valor de ese sensor claro, tú en Coldplay Multiplatform eres anótico de la plataforma por definición entonces ¿qué es lo que puedes hacer? pues tú puedes utilizar dos palabras reservadas para definir tus interfaces tus clases o lo que sea y eso ¿qué es lo que va a hacer Kotlin por debajo? pues tú defines tu interfaz ¿vale? o tu perdón o tu clase o lo que tú quieras ¿no? y utilices la palabra de reservada expect en el módulo común en la parte común esto lo que va a hacer es que no te va a obligar a implementarla ahí en ese fichero por así decirlo del módulo común y te va a obligar a implementarlo en todas las plataformas ¿vale? con el actual o sea expect sería como aquí estoy haciendo la definición no es una interfaz en sí porque realmente no es una una atracción a implementación o sea pues es una clase normal pero la ventaja que tienes es que te obliga a implementarlo en todas las plataformas entonces tú en tu módulo común también pero en tu source de IOS o en el de Android ahí es donde tú implementarías el código específico y ahí es donde tú tienes para decirlo de la forma más rápida más sencilla posible el import de Android o el import de foundation de IOS sigues en el módulo común pero estás en IOS puedes llamar a todo lo que quieras de IOS toda la API que IOS te da o en Android igual tienes el context tienes todo de hecho puedes inyectar el context luego después con tu inyección de dependencia y demás y no hay ningún problema ¿sabes? o sea ese sería más o menos el resumen ¿vale? tú implementas en tu módulo común la definición de lo que necesitas necesito el método getSensorData por decir algo ¿sabes? y luego después el mismo getSensorData lo implementas en Android y ya utilizas tu contexto o lo que haga falta utilizar ahí para que el método ese funcione pero eso no hay fricción como decir y además una cosa que tiene muy interesante es que te obliga a implementarlo para las dos plataformas no compila si no te obliga a implementarlo ¿y qué diferencia habría por ejemplo con una interfaz? pues justamente eso o sea una interfaz es una abstracción ¿vale? es como un contrato ¿no? que nosotros hacemos entre dos partes de nuestro software esto no es una abstracción en sí simplemente es que necesitas código de la plataforma y no lo puedes tener en este punto pero claro tú lo necesitas porque sí por el motivo que sea te hace falta al principio de todo cuando yo empecé no teníamos ni date time o sea no teníamos ni no podíamos ni saber con un long en los milisegundos de los que estábamos ¿sabes? o sea hasta para eso había que hacerlo otro ejemplo es por el log tú imagínate que quieres usar un logger ¿no? tú no puedes hacer un log.i de Android no se puede porque no está entonces tú sí que te puedes definir una función de extensión de que todos tus objetos tengan la función log.i por ejemplo ¿sabes? y tú defines los expect y luego después haces las implementaciones entonces no es una abstracción en sí simplemente es la clase lo que pasa es que necesitas hacer la implementación en otro sitio y la otra es que tú no estás obligado a implementar una interfaz tú la puedes definir pero puedes no implementarla nunca claro no tiene sentido pero lo puedes hacer pero en el caso del expect y el actual no en tiempo de compilación te va a fallar si no tienes el ficherito con su método y tal aunque luego después lo tengas con un todo que tú sí que evidentemente lo puedes tener pero te obliga en tiempo de compilación a que eso exista implementar el actual porque eso se inyecta en tiempo de compilación quiero decir ¿sabes? o sea es como que hace una especie de merge y es en tiempo de compilación cuando tú cuando cuando él detecta que eso existe los actual existen comentabas antes que antes por ejemplo no tenía ni para el tema de las fechas ¿no? sí al final se está montando una serie de librerías de Kotlin Multiplatform que entiendo que lo que hacen por detrás es básicamente lo mismo ¿no? en vez de que tengas que implementar tú el expect y el actual se implementan el expect y el actual en las librerías efectivamente sí 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 una de ellas es la del daytime pues si tenemos para red tenemos tor tenemos las bases de datos como SQL de light todas esas librerías que al final estaban antes los que más fácil lo han tenido es los que eran pure Kotlin los que todo su SDK o toda su librería era pure Kotlin me han tenido que hacer mucho en verdad hacer esto el expect y el actual por ejemplo con SQL de light lo único que tienes que hacer es implementar el driver de SQL ya está el resto le funcionaba todo gratis por así decirlo o sea cuando yo de hecho lo probé hace un montón de tiempo es así y luego después tor o ktor o ktor que cada uno lo produce de una forma es que de base ya sí que ya lo pensaron prácticamente porque tor bueno para que no lo sepa es un framework de backend ¿vale? es podemos decir un rival de spring ¿vale? para hacer API REST no solo API REST pero bueno digamos así en grandes rasgos eso pero sacaron el ktor client ¿vale? que es un cliente de tor que no tiene necesariamente que funcionar con el tor framework pero es un cliente HTTP punto ya está ¿sabes? y lo hicieron ya con un enfoque más moderno un poco más funcional no tanto como retrofit hablando siempre del tema de Android de iOS no me voy a meter tanto pero sí sí es un enfoque un poco más moderno ¿sabes? no teniendo que definir las interfaces directamente llamando a los métodos de output post y demás aunque sí que puedes configurar el método con preautorizaciones y estas cosas ha avanzado mucho pero sí sí efectivamente lo que dices tú son librerías que van saliendo ya sabes como es esto o sea cuando surgen las necesidades entonces la gente pues va creando librerías y tenemos preference lo típico ¿sabes? o sea al final acaba creciendo todo mucho sí por ejemplo como tú dices el ktor que la la explicamos en Coldin espera es eso ¿no? al final ktor tiene un motor y el motor es la parte abstraída por decirlo de alguna forma y la implementación va para cada una de las plataformas exportas en cada una de las de los distintos source sets el engine que le toca y eso ya funciona solo sí tal cual y muchas de las librerías son así plug and play y ya está la parte complicada que es la de implementar para cada tecnología se la dan ya sí sí totalmente sí está todo ya muy de la mano pero así decirlo no como antes pues ya soy una persona mayor y digo antes todo esto era campo ahora ya ya puedo hasta decirlo y todo sí en cuanto a vuestra adopción temprana ¿recuerdas así algún momento crítico en el que hayáis dicho uff esto estuvimos está complicando precisamente con Thor ha sido con que más problemas hemos tenido con esa librería yo estuve metiéndome en el código con la gente del prensito incluso hablando de los tickets abiertos y demás ahí sí que tuvimos ahí sí que tuvimos algún problemilla no fue una cosa grave tuvimos un problema que era que fue bastante realmente bastante complicado encontrar que fue un caso por ahí raro de threading y demás que eso sí que es cierto que nos costó luego después eso honestamente lo solucionó Dani con Pilar dos compañeros creo que al final ni siquiera era la de Colden Multiplatform o sea que nosotros pero pero teníamos un problema no sé es que coincidió con que migramos la versión de Swift también había Objective en ese proyecto porque era un proyecto de Legacy nosotros no hicimos tiramos y ya está sino que fuimos poco a poco y creo que era una conjunción como de todo y era un crash como muy raro y al final consiguieron dar con él pero fue lo único así que yo te puedo decir que tal al principio del todo sí que hubo problemas con Thor con Thor había había más problemas pero el tema de Red y iOS al principio sí que hubo tal pero lo que antes luego después que digas tú madre mía que te voy a tirar el proyecto para atrás no recuerdo así nada que yo diga madre mía y en qué os has apuesto un beneficio aparte bueno supongo que lo evidente no tenéis que hacer el doble de código pues ahí en esa parte ahorráis pero has visto beneficios en más puntos un beneficio que parece una tontería o que la gente no piensa es que deja de haber dos equipos yo creo que eso está guay o sea hay gente que está muy especializada en iOS en nuestro equipo y gente que está muy especializada en Android porque tiene su background por ejemplo te hablaba de Pilar y de Dani Dani claramente tiene mucho más background en Android y en el caso de Pilar que otra compañera tiene mucho más background en iOS pero el hecho de que ya no sean dos equipos de que hagas las monthly meetings las hagas juntos y de que haya esa confluencia yo he detectado que siempre hablando lo típico en el networking como te decía antes hablando con más empresas no es que los de iOS hacen esto no es que los de Android hacen aquello nosotros hacemos ¿sabes? somos un equipo esa es una de las grandes ventajas que yo he notado la confluencia del convertirnos en un equipo aunque insisto hay gente que todavía sigue haciendo solo iOS se me sabe porque el proyecto lo requiere pero esa confluencia de somos el mismo equipo yo creo que eso ha sido muy 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 bueno luego después también evidentemente yo tenía una obsesión cuando cuando tengo que hacer una aplicación nueva o lo que sea y tengo una obsesión y es que la calidad no puede bajar pero claro yo entiendo que desde el management la calidad no puede bajar pero el coste no puede subir ¿sabes? entonces es una realidad es un hecho yo creo que uno de los grandes errores también que tenemos como desarrolladores es no pensar en el coste que tienen las cosas o sea tiene un coste yo no estoy diciendo que te has que vivir para la empresa que son dos cosas diferentes pero tiene un coste es un hecho entonces el coste este se ha reducido es un hecho no a la mitad como la gente se cree no a la mitad para eso vaya al post al post y al artículo y leedlo y Joan V lo explica muy bien pero el coste está ahí es un hecho es que es una cosa además te hace ser más eficiente si es que no es lógico cuando uno empieza con un coding multipláfono supongo que la obsesión es tratar de que la mayor cantidad de código posible sea compartido pero ¿habéis detectado situaciones en las que no merezca tanto la pena compartir código? nosotros decidimos quedarnos desde el presenter webview model hasta abajo pero lo que sí que tenemos claro es que nosotros no somos nazis para así decirlo o sea no somos super estrictos efectivamente o sea tuvimos en en una aplicación tuvimos un problema teníamos un cliente http que venía de otro sitio y solo se solo se usaba específicamente en una parte de la aplicación ¿vale? tenía también su SSL pinning tenía cosas era complejo de migrar no teníamos tiempo para migrarlo ¿vale? vamos a grabpearlo no hay ningún problema ¿sabes? o sea lo grabamos y ya está y a lo mejor sacamos la aplicación con coding multipláfono en producción en septiembre y hasta enero no pudimos migrar a esa parte del código no pasa nada ¿sabes? o sea más que nos quedamos aquí porque sí no es ir viéndolo nosotros lo íbamos viendo íbamos viendo lo que sí que teníamos claro es que todo lo que fuese lógica es lo que a mí me importa claro ahí es donde está la chicha a lo mejor ni siquiera tienes lógica de dominio en tu app solo tienes lógica de vistas y lógica y lógica de datos pero a mí que luego después se guarde en un fichero JSON o que se guarde en un XML de sales preference y a nivel de aplicación de arquitectura que me da igual o sea que me interesa o sea bueno pues sí uso esta implementación y la uso pero hoy es SQLite mañana es Room y pasado es Real o sea me da igual no me importa lo que tiene que estar es bien hecho la lógica ahí es donde hay que poner el foco ¿sabes? en ese sentido no hemos sido muy puristas ¿sabes? como venga como venga que vino ¿sabes? claro ir encajando sí de hecho es la situación no somos puristas ni siquiera con ModelView y un model o sea hay aplicaciones donde tenemos ya ModelView Presenter que voy a hacer voy a tirarlo todo ahora para pasarme a ModelView y una model por el postureo perdona no ante años funciona perfectamente claro o sea efectivamente que si tengo el Presenter bien hecho lo único que tengo que hacer es arrastrarlo a la carpetita y luego después ya iré cambiando cosas pero ¿para qué? o sea hay que ser flexibles siempre que la lógica esté bien eso es lo que a mí en mi opinión más importa la verdad ¿y lo habéis usado solo para móvil o habéis planteado tanteado otras opciones? a ver en producción en producción sí en producción solo hemos hecho en Android y en iOS ¿vale? en fin bueno a iOS me refiero si iPadOS y estas cosas Android y iOS ¿vale? luego después ahora gracias a lo que ha hecho Apple que tienen los prototipos ARM de gratis lo tenemos también en MacOS o sea tú puedes por ejemplo la aplicación te puedes ir al Mac y te la puedes descargar y es la misma y funciona yo no sé ni cómo funciona o sea no hemos hecho nada lo único que hemos hecho ha sido poner un check en el App Store y funciona perfectamente en producción sí luego después lo típico haces un back office y lo haces en Kotlin porque ya tienes todos los modelos y todas esas cosas creados pero es algo interno y sabes algo de pruebas o alguna aplicación de desktop chiquitita con Compose que en desktop están ahí pegándole muy fuerte y demás sí pero no hemos salido a producción en nada interesante si no es en mobile estamos muy centrados nosotros somos un equipo de native apps que ahora también hago inteligencia artificial y demás pero somos un equipo de native apps entonces nos enfocamos en Android y en iOS claro que en ese caso sí que está dividido en la empresa el equipo del de backend y por tanto por ejemplo backend estaba planteando pero cualquier otra sí tenemos backend y frontend que ese es otro equipo pero backend y frontend es el mismo equipo o sea no son dos equipos separados en el caso del backend yo creo que todavía la gente de backend es un poquito reticente ya no a multi-class sino a Kotlin en general están como muy en Java en Java en Java en Java todavía sí al menos la gente con la que yo he hablado que yo no lo entiendo pero bueno creo que en mobile somos como más kamikaze nos importa menos probar cosas en backend les cuesta un poco más yo también creo que es por por cómo es la tecnología en sí o sea al final tú en una aplicación haciendo la aplicación en sí sacando nuevas features y demás cuánto tiempo estás ¿sabes? un año y luego después ya seis meses un año y medio pero después ya se estabiliza ¿sabes? y los proyectos no duran tanto por así decirlo o sea por lo menos lo que es la fase de hasta llegar al deployment inicial ¿sabes? luego después ya se estabiliza en el backend es como siempre lo mismo o sea que se me entienda el proyecto se mantiene mucho en el tiempo ¿sabes? tiene que estar muy estable y se mantiene mucho en el tiempo nosotros a lo mejor cambiamos de proyecto ¿sabes? nosotros al principio en la fase de desarrollo podemos estar seis desarrolladores y luego después se quedan tres o se quedan dos o se quedan cuatro depende del proyecto pero ya se quedan sí haciendo nuevas features pero también manteniendo mejorando el código y demás porque yo no sé la gente cómo lo hace pero yo después de seis meses hoy he pasado el Sonar Cube y ya he visto un montón de Codesmails y he dicho pero vamos a ver por favor si es que llevo seis meses haciendo la aplicación y esas cosas hay que arreglarlas porque vas generando por el motivo que sea por la prisa o por cualquier cosa entonces yo lo veo como que es más dinámico el frontend y el mobile yo creo que eso ahí tenemos más más simbiosis con el frontend con el frontend web que con el backend en sí pues volviendo a lo de que lo usáis en mobile siempre surge mucho la duda con estas tecnologías multiplazón de si Apple va a decidir pues esto no lo quiero porque no es lo mío voy a caparlo de alguna forma ¿existe técnicamente alguna opción de que de que Apple ponga la zancadilla ahí? yo a ver a tan a tan bajo nivel ¿sabes? no me he metido pero sí que me he metido a comprimir por así decirlo de compilar una librería yo no sé cómo pueden hacer o sea en el caso de Flutter es que está muy claro lo que hacen pero tampoco sé cómo podría hacerlo Apple ¿sabes? que pueden hacerlo pues yo que sé es Apple pero no han prohibido ni siquiera aplicaciones basadas en Ionic ¿sabes? o sea todavía pueden seguir haciendo aplicaciones y eso sí que si hablamos de ellos siempre ponen la excusa ¿no? de que quieren mantener la calidad de la App Store y demás menos calidad de una aplicación que es una web ¿sabes? y aún así no lo han hecho yo no creo que a no ser que te encuentres un bug de seguridad muy gordo que permita algo ejecución remota de comandos en el dispositivo o algo no lo han hecho con Ionic y Ionic ya tiene o con Apache Córdoba que los que vienen un poco mayores sabemos lo que es hay gente que ni siquiera sabe lo que es Córdoba no lo han hecho con Ionic ni con Córdoba no lo han hecho con React Native no lo han hecho con Shamarin no veo el motivo por el que iban a hacerlo ahora la verdad sí además particular con Colding que como dices tú no actúa como en una librería un framework más de sí es que lo que hemos creado porque es lo que te digo o sea que vas a prohibir cómo lo haces porque me explico si tú ponte que yo ahora mismo saco una librería tanto para Android como para iOS que se hace muy popular yo la estoy subiendo Cocoa Pots tú ponte que ahora resulta que mi librería la empieza a usar mucha gente la gente no tiene ni siquiera que saber qué tacha con Kotlin claro ¿sabes? es un pod o lo puedo subir así para Catch Manager también entonces es un pod es que vas a tirar todas esas aplicaciones porque la gente solemos mirarnos al ombligo mirar solo nuestra aplicación tú tienes que mirar que hay librería a lo mejor que llegan a conseguir mucha popularidad y claro ¿cómo haces? ¿sabes? ¿cómo haría Apple ahí? o sea las aplicaciones que tengan códigos tuyos sí pero los pods ¿no? esas cosas no sé lo veo un poquillo raro además no sé si a Apple le interesa a Apple lo que le interesa es que salgan cuantas más aplicaciones y ellos ganan dinero mejor o sea es lo que como que tienen su proceso de chequeo de calidad si la aplicación pasa a la calidad no creo que lo mismo me equivoco y dentro de dos años estamos aquí sentados pero no lo veo yo ya no solo con Kotlin también gente tiene miedo con Flutter a eso no veo el por qué a Apple le puede dar miedo eso ¿sabes? y de hecho sería como extraño ¿no? porque ellos están haciendo con Swift más o menos lo mismo que están sintiendo que se puede usar en cualquier parte sí sí no tendría mucho sentido que obliguen al resto a hacer lo contrario ¿no? es Apple no tiene por qué no tiene por qué hacer cosas con sentido pero no veo el no soy un tiburón de los negocios pero no me da la sensación a mí de que tenga sentido de repente quitarte un montón de aplicaciones del App Store que a lo mejor te facturan un montón porque Netflix usa Kotlin Multiplazón o sea ¿sabes? yo qué sé por empezar por empezar ¿no? o Philips con los que ellos tienen un acuerdo muy fuerte las Philips Hue también usa Kotlin Multiplazón entonces no sé ¿sabes? sí sería quizás pero no sé rara que pasase me resultaría rara muy bien pues ahora que nos hemos convencido de que es una tecnología muy potente que iOS no nos la va vamos que Apple tentativamente no nos la va a quitar en medio ¿cómo empezamos a aprender desarrollo vamos en la tecnología de Kotlin Multiplaz? lo primero Kotlin una obviedad lo primero es Kotlin es es lógico y lo segundo yo creo que una de las formas guays de aprender es teniendo ya una aplicación escogiendo una aplicación e intentar migrar te vas a dar cuenta de que hay imports donde no deberían estar hay imports de Android donde no deberían estar yo creo por ahí y luego después la documentación de JetBrains está muy bien hay un proyecto también de la gente de TouchLab que también está muy bien se llama KMPKey el proyecto está guay y lo mantienen actualizado y ese proyecto está chulo como semilla incluso yo no soy muy fan de las semillas porque cada proyecto es un mundo pero está guay ese proyecto lo recomiendo mucho también para empezar por supuesto para el que no lo sepa en Android Studio hay un plugin de Kotlin Multiplaz? que también recomiendo instalar porque no solo te ayuda luego después en temas de de debugging desarrollo y de ejecutar en iOS y demás sino que también te da el wizard directamente de Kotlin Multiplatform para crearte una librería o una aplicación y demás yo iría por ahí o sea primero Kotlin tienes que algo tienes que saber si tienes una aplicación guay si no la tienes cógete el KMPKit este que ya te digo está muy muy bien además toca muchos palos y demás y lo que sí que diría es que una vez hayas aprendido un poco cómo funciona la idiosincrecia y demás no sigas el dogma de por ejemplo el KMPKit ellos tienen una forma de hacer su arquitectura que no por eso tiene que ser la buena para ti después ya coges tus conocimientos que tú tienes ¿sabes? y te los intentas te los intentas llevar al módulo común por así decirlo que el módulo común ¿sabes? es el punto ahí es el punto ahí clave sí, de hecho en el módulo común es donde se empieza a complicar la cosa claro crece mucho el código y al final tienes que empezar a ver que debería haber varios módulos comunes efectivamente sí, sí hay una herramienta también que no sé si la conocerás porque es bastante reciente que es como un wizard web que han sacado los de Jebrings que también está muy bien porque te deja elegir en qué targets quieres desplegar tu proyecto y te genera ya como un proyecto base que para usar esta de hecho yo si quiere alguien probar con Post Multiplatform le recomiendo que use esa herramienta es la mejor forma o sea tener un proyecto ya y configurarlo con Gradle y demás todavía es un poco raro porque tienes que usar una versión de Gradle tienes que activar unas feature flags que están todavía en alfa o en alfa sí entonces la mejor forma de probar con Post Multiplatform sí que es esa y seguir al proyecto con la web efectivamente de Jebrings y está muy bien y bueno también un momento spoiler para los que nos estáis estáis viendo también tenemos una masterclass que vamos a dejar en la descripción y podéis ir ahí y empezar a trastear con ello básicamente hacemos eso coger el wizard este que te comento web creamos una aplicación en Compu Multiplatform y probamos a cambiar cosillas en la UI para que se vea que automáticamente te funcionan todas las variantes el momento de fliparlo hay que entrar un poco más en la movilidad pero luego te decís ¿dónde puede funcionar esto? yo ya he hecho animaciones complejas y funcionan en iOS te vuela la cabeza de hecho en el ejemplo que te hace de base te decís una animación muy sencilla de visibilidad de visibilidad pero supongo que toda la API de animación funciona bastante la API de animación funciona bastante bien y comentabas que algo interesante puede ser el pasar un proyecto que ya tengas en Android a lo mejor casi será la parte más la forma más rápida de llegar intentar hacerlo en Multiplatform ¿qué problemillas te puedes encontrar ahí? si tu código está bien me cuesta decir la palabra bien porque bien es muy relativo pero voy a decir que si tu código está es adóctico de la plataforma no deberías tener muchos problemas de hecho nosotros así lo hicimos nosotros teníamos el proyecto en Java y en Objective el primero de todos lo que hicimos fue primero dijimos vale todo lo que hagamos nuevo de Android lo vamos a hacer ya en Kotlin ¿vale? y todo lo que hagamos de Android lo vamos a hacer en un módulo de Kotlin puro ¿sabes? como si fuese el módulo de Domain por así decirlo no existe Android ahí y yo creo que eso es la clave ¿sabes? la clave es ir migrando yo migraría si pensamos en Clean Architecture como la de la cebolla y demás que ya está un poco desfasado eso pero bueno pensemos en eso yo empezaría por la capa que se supone que de verdad no debe de tener ninguna dependencia muévela luego puedes ir subiendo hasta que ya empiece el IDE a decirte no puedo mover esto porque esta dependencia está aquí pero yo diría que si todo el código está bien aislado no debería haber mucho problema ¿vale? si solo hay si solo el off-cut nosotros que en ese sentido sí que hemos sido muy estrictos ahí sí que te tengo que decir que he sido muy purista en el que solo puede haber un import de Android si estamos en una vista de Android o si estamos en el Room al final del Datasource ¿sabes? eso sí que hemos sido ahí muy 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 estrictos siempre pero ya no con Código Multiplatform sino desde Android claro sí luego siempre ayuda mucho si tienes que cambiar cierta librería claro solo cambiar la implementación del final y todo es sencillo sí 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 yo siempre cuento la anécdota que tuvimos una aplicación que tenía muchísimos problemas con una base de datos SQL porque había muchas inserciones y luego después muchas lecturas y demás y la estructura de árbol de Realm nos venía mucho mejor en aquel caso a dos semanas o a una semana de hacer la primera demo de verdad no del sprint sino la de verdad la end to end vimos que eso no funcionaba implementamos Realm y hasta nadie se enteró en la aplicación o sea la aplicación no se entera claro no se entera la implementación y ya está eso es genial sí necesitas para entrar en Coldplay Multiplatform necesitas conocimientos de Android y de iOS o a qué nivel sí yo diría que un poquito sí está bien que sepas cómo funciona la plataforma porque tú tienes que tu visión tiene que cambiar tú ya no haces cosas para Android ya no haces cosas para iOS ahora haces cosas para las dos y si en Android tú no puedes instanciar la actividad como en este caso porque te la hace el sistema tú no tienes el control de hacer un new activity claro es más restrictivo que en iOS en ese caso pues te tienes que adaptar tu código tu attach por así decirlo del view model o del presenter se tiene que hacer acorde a la activity claro sabes que esto es cierto que la fricción está desapareciendo porque con las iguales declarativas las dos se parecen muchísimo y ahí sí que son más o menos iguales pero es eso o sea tienes que no te voy a decir saber porque a mí yo sé de algo no me gusta decirlo yo sé a ellos no me gusta decirlo así pero sí que tienes que entender un poco por lo menos cómo funciona la plataforma cómo funciona el framework sí yo creo que sí que es necesario sí 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 claro al menos efectivamente unos conocimientos básicos y lo típico o sea como si hicieses ya Android y todo ello pero sí que es cierto que requiere un esfuerzo de aprender cómo lo hace el otro por así decirlo que nunca está de más también es cierto yo creo que al final nosotros no hacemos una aplicación de iOS o una aplicación de Android o sea es el producto lo que pasa es que el producto tiene variantes pero el producto es el mismo ¿sabes? es una aplicación ¿sabes? entonces los problemas que nos podemos encontrar más allá de pues lo que tú comentas ¿no? de que tengamos dependencias donde no debemos es que ahora tenemos librerías que a lo mejor en la otra tecnología no están ¿no? me pongo por ejemplo en el caso de base de datos seguramente si estamos en una aplicación Android sí estemos usando Room sí y si lo queremos pasar a multiplatform tenemos dos opciones o utilizar una librería que sea multiplatform o implementar la variante de efectivamente de iOS ¿cómo habéis hecho vosotros eso? a lo mejor depende ¿no? del proyecto en algún si algunos que empecéis de cero a lo mejor ya os planteáis librerías multiplatform no si empezamos desde cero desde luego todo el setup es ya multiplatform sí, sí eso está claro de hecho incluso hasta si no tenemos si solo tenemos que hacer Android ya lo hacemos multiplatform no sea caso en el futuro ¿sabes? si no hay que estudiarlo bien evidentemente mi inicialmente lo que a mí me dice el cuerpo es que hazte tu aspecto actual ¿sabes? intenta conectar lo que ya tienes y luego después ya veremos porque claro es muy fácil decir no, pero implementa la interfaz y ya está sí, pero a lo mejor tengo 200 llamadas a la base de datos y llega tan fácil ¿sabes? no puedo cambiar esto mañana entonces muévete la interfaz al módulo común ni siquiera con aspecto actual si quieras muévete al módulo común que la puedas implementar en Swift si hace falta ¿sabes? y al final es lo menos importante ¿sabes? que eso funcione pero lo que decía antes que tu lógica sí que sea ¿sabes? pero que eso funcione pero eso sí tampoco dejarlo o sea definir un rotma para cambiarlo es decir si yo tengo que sacar 30 puntos del sprint lo que sea vale pues en todo lo de sprint voy a reservarme un poquito de tiempo para migrar poquito a poco esa parte porque si no al final se acaba quedando ahí nadie lo quiere tocar claro y eso sí que puede ser incluido ahí si se pueden quitar sí muy bien pues ahora mismo ponemos porque lo que tú comentas yo también cada vez lo pienso más y de hecho me he planteado añadir las informaciones pero estoy un poco reticente a a partir de ahora cuando hagamos una aplicación Android plantearnos ya hacerla directamente en multipláforma y para eso necesitamos un stack de librerías multipláforma me gustaría saber un poco cuáles son las tuyas de preferencia por ejemplo en el cliente HTTP lo tenemos más claro que sería el cater client yo diría que teniendo en cuenta librerías que tú puedas necesitar así siempre una aplicación de Android o iOS al uso tendríamos red base de datos y las áreas preferencias las preferencias son por si decirlo las tres patas importantes de la capa de datos estamos hablando de la parte de la UI yo diría que Tor efectivamente para la red en el caso de las bases de datos SQL de Lite está muy muy bien yo lo recomiendo bastante nosotros es lo que usamos de hecho y funciona muy bien y luego después para las preferencias utilizaría una librería que se llama Settings y es de Resolve el usuario es una librería open source está en GitHub y demás y está más o menos soportada por así decirlo por la gente no soportada pero sí que está en la documentación oficial de The Brains o sea que le dan como cierta credibilidad además está guay porque utiliza las seres preferencias encristadas por defecto aunque bueno sabes y utiliza el Security Default también por defecto de iOS esa está muy bien luego después bueno si ya entramos en el tema de Compose y demás se me ha olvidado el nombre de la librería que usaba para cargar imágenes justo esa tía preguntar sí ahí como que no hay ningún consenso no hay ningún consenso todavía muy claro pero porque Compose está eso estaba mucho más verde pero usted que la tenía en la punta de la lengua y se me ha ido pero bueno otra librería que recomiendo mucho usar que para nosotros ha sido muy importante el Coin para la inyección de dependencias y demás que bueno no hay inyección de dependencias real ya sabemos lo que la gente va a decir pero por lo menos dependencias que al final sí sí efectivamente me da la dependencia que es lo que yo quiero y si es un singleton me lo hace pues ya sí sí Coin yo creo que es la que más madura está de hecho nosotros empezamos usando Codein pero cuando nos migramos a Kotlin Multiplatform es verdad que la gente de Coin empezó a darle soporte desde antes y es verdad que con Coin está está muy bien yo sí además que el desarrollo es muy activo ya han montado una empresa y todo con sus sumaciones y tal así que eso va a tirar para adelante sí 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 yo recomiendo Coin Coin está muy bien para para esto para todo lo que es la inyección de dependencias y eso está muy bien pero pues yo no sé nosotros antes usábamos un o sea para el grueso de nuestras llamadas y demás un Ider directamente cogí la librería de Arrow le robé vilmente el Ider y lo hice Multiplatform en su momento y demás pero ahora sí que es cierto que estamos empezando a migrar un poco a poco al Kotlin Resolve aunque no me acaba de gustar mucho que sean throw-weight-ball sino errores que no pueda controlar yo entonces todavía estamos usando el Ider pero estamos investigando ahora sobre el Kotlin Resolve y demás que no son librerías pero creo que Arrow también es Multiplatform ya os estoy a preguntar que no estoy seguro si yo me quiere sonar pero sí sí a mí también igual me quiere sonar que Arrow ya es Multiplatform es que yo soy muy reticente aunque sé que Arrow solamente no tienes fricción ninguna y utilizas Suspend Functions y demás no me gusta usar librerías porque tengo muy mala experiencia con RQ Java donde te secuestra la aplicación entonces para estas cosas no me gusta usar librerías nosotros usamos corrutinas para todo y ya está donde saltes de hilo realmente a mí me da igual yo no soy tampoco muy purista en eso si quieres saltar en vivo modo salta hay gente que salta al final del todo en el Datasource eso da igual pero usamos corrutinas nosotros para no usamos RX ni nada por el estilo porque no me apunta dando el calling pues y es que yo prefiero usar las funciones tan grandes lenguajes que luego para librerías las cargas al diablo y a nivel de de ViewModel ¿habéis llegado a utilizar alguna librería o los habéis montado vosotros? no nosotros tenemos nuestro ViewModel y lo que sí que hacemos es que tenemos un Platform ViewModel que llamamos que lo que hace es heredar del ViewModel de Android en el caso del módulo Multiplatform en el módulo de Android ¿sabes? por el tema de Lifecycle y todas estas cosas para generar el scope básicamente ¿sabes? sí pero pero sí sí usamos nuestro me gusta decir que usamos el ViewModel de Android porque no es real pero sí que nos aprovechamos de las cosas del ViewModel de Android ¿sabes? sí pero pero eso nosotros no para ViewModel al final tampoco no es que yo sea un hater de usar librerías pero yo uso librerías que me aporten ¿sabes? por ejemplo en UI sí que me gusta usar librería porque hay gente que se ha currado muchísimo una animación o lo que sea que me voy a currar yo otra vez pero cuando es que soy muy esto de la lógica como te decía antes ¿sabes? y sí que estoy como una línea roja ¿sabes? me gusta tener por así decirlo el control de nuestra lógica y no depender de externos ¿sabes? y la navegación entiendo que ya la dejáis a la parte nativa ¿no? sí no últimamente sí últimamente a ver lo de navegación es muy interesante porque con Model View Presented sí que está muy claro o sea para mí o la forma legacy de navegar está muy claro pero ahora con Compose es como que se ha diluido un poco es cierto que tenemos el Navigation Graph pero no me acabáis de convencer mucho es duro y entonces que con Compose en verdad si quisiera hasta te podrías hacerlo todo ¿sabes? o sea te podrías hacer tu propia navegación si quieres pero lo que hemos hecho nosotros ha sido crearnos un Navigator que llamamos para cambiar el Navigation Graph y lo hacemos desde los View Models ¿sabes? al menos en una aplicación en la última que hemos hecho lo hemos hecho así para probar y el resultado me está gustando o sea no me disgusta además es una aplicación que es un poco más compleja de la que desgracia no puedo hablar por el NDA pero es mucho más compleja no va ni siquiera en un móvil y demás es más complicada y ahí sí que me ha gustado me ha gustado el tema este que hemos hecho así con un Navigator más estilo antiguo usanza por así decirlo pero usando el Navigation Graph pero abstrayéndonos mucho de él ¿sabes? dejándolo ahí en plan como muy acotadito y eso sí porque imagino que si la UI de iOS es en nativo no valdrá el mismo código claro efectivamente por eso lo que te digo hemos creado el Navigator ese que luego después en iOS se implementa de otra forma y ya está porque bueno la UI de iOS también es bastante rara la navegación la navegación yo creo que es el talón de Aquiles de las UI declarativas no talón de Aquiles pero a lo mejor algo que no está muy pulido todavía y una librería que he probado y que me gusta mucho que te incluye tanto a la navegación como a los ViewModels es la del YJ pero claro para eso tiene que ser todo en Compose sí efectivamente de Compose también la he estado viendo y demás sí 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 así que bueno hay opciones ahí pero muchas de las que están basadas en navegación pues te llaman a Compose así ahora está pasando un poco como pasó en Flutter en su momento con esto y es que hay como varias no sabes cuál usar porque yo no sabes cuál es la mejor para así decirlo o al menos la que va a tener el más soporte claro entonces está claro aquí es lo que dices tú estás muy enfocada con Compose Compose Multiplatform también está ahora en fase de expansión está en Alfa y demás entonces y yo soy un poquito más cauto todavía y yo prefiero tener el control total tú sí 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 de momento sí y en tema de testing sobre todo hablo de la parte multiplataforma qué herramientas tienes ahí nosotros depende mucho del proyecto de hecho hay proyectos en los que directamente nos hacemos la implementación nosotros para no usar librerías de test porque bueno la CI por ejemplo no te lo permite ¿sabes? o por el motivo que sea pero con los test a mí me pasa igual que con todo al final por suerte el código es uno y solo hay lógica solo hay code link entonces pues ya está no necesitas nosotros no usamos las plataformas ni nada a no ser que hagamos que sea un test en 20 y demás pero ahí yo que las librerías de mocking y demás no sirve tampoco te crean muy muy fan lo único que sí que usamos pero claro esto ya es más de la parte de Android y iOS estamos ahora con el screenshot testing y demás a ver si un poco pero claro eso ya no de la parte multiclacha parece muy son unites entonces si no no moquear en realidad no te falta ninguna librería más allá de a lo mejor la decorrutina no además nosotros que hacemos una cosa porque yo he tenido muchas traumas con el backend vale no sé si la gente lo habrá tenido pero yo he tenido muchas traumas con el backend entonces nosotros de base siempre creamos unos mock data source siempre siempre ya sea porque necesitaba un cliente de HTTP y usando una librería de HTTP o devolviendo el JSON a pelo o sea me da igual que ese fichero tenga dos mil líneas pero yo quiero un mock data source siempre ¿sabes? pero no para testing sino para generar un APK de mock ¿sabes? que pueda yo trabajar o que yo se la pueda dar a testing para que compruebe la diferencia entre una y otra porque con las APIs con el backend te digo he tenido malas experiencias casi sí entonces lo siento gente de backend pero 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 sí sí por eso entonces los mocks yo ¿para qué quiero inyectar un mock? si realmente ya tengo una clase mock data source por la uso y ya está ¿sabes? entonces con el tema de mocks y demás no no hemos usado mucho o sea unit test y ya está y cuantos más unit test mejor en el sentido no de al peso sino en el sentido de que quiere decir que no necesitas a la plataforma ¿sabes? y puedes hacerlo sin necesitar a la plataforma ¿sabes? la otra pata de multipláform que está creciendo cada vez más y en la que Jefframes claramente está poniendo un esfuerzo muy grande es en Compose Multiplatform que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces y me gustaría saber hasta dónde os habéis adentrado en esta tecnología si estáis planteando usarla o no nosotros ahora mismo estamos en fase de POC ¿vale? por así decirlo la estamos probando y me gusta o sea a mí me gusta bastante lo que están haciendo para el que no lo sepa básicamente están replicando la API están intentando replicar la API al 100% de Compose quiero decir si Jeff Compose para el que no lo conozca pues es la librería de interfaces declarativas de Android si el UI de Android o el 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 Flutter de el Flutter el Flutter de Dart o sí sí efectivamente sí exacto y todavía están replicando la API yo he probado hacer por ejemplo animaciones complejas y a coger un proyecto que tenemos en Compose y llevármelo al módulo común y demás y de momento funciona ¿lo usaría en producción? no no creo que sea lo mismo que que Cold Music Platform sin Compose no creo que sea lo mismo ¿sabes? porque es cierto que la UI ya el usuario hace cosas ahí ¿sabes? el usuario toca el usuario hace cosas así sí que es la vía de entrada principal que era el usuario y más delicado ¿sabes? pero nosotros estamos en fase de POC probablemente lo primero que haremos será lo que hicimos en su momento haremos una prueba y demás pero creo que ahí tampoco tenemos tanta necesidad ¿sabes? pero creo que ahí esperaremos un poquito más quizás no a la Alfa sino a la Beta sí porque la Alfa de iOS ya está sí 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 por eso digo no a la Alfa pero a la Beta pero funciona muy bien ya os digo ya ya lo he probado con sobre todo esas animaciones entre pantallas complejas y demás funciona guay sí sí hasta hace no mucho había problemillas porque había algunos componentes que obligatoriamente te tenías que ir a la plataforma a implementarlos no recuerdo cuáles eran si diálogos o otros sí sí había varios que se usan muy a menudo y que realmente era un rollo tener que aplicarlos en distintas plataformas pero eso ya lo han solucionado las mismas versiones y está bastante bien sí que es verdad que iOS está en Alfa pero sospecho que le están cogiendo un ritmo a esto que tenemos la Beta bastante pronto sí sí lo que te decía también ahora de las previews que también está un poco raro y eso ahora pero yo creo que sí coincido totalmente contigo en que esto han puesto han pisado el pie y cuando pisan el pie van con todo y además Google también está colaborando en eso no solo JetBrains o sea Google también está sí de hecho hay proyectos grandes creo recordar que alguno relacionado con la suite de ofimática de Google que la estaban haciendo aplicaciones nativas para distintas plataformas y la estaban haciendo con multipláformas así que bueno se están metiendo ahí también sí 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 de hecho yo siempre he preguntado a alguna gente de Google que tú también conoces por supuesto bueno pero ha estado con post y nunca te decían que no ¿sabes? siempre era como bueno sí está ahí no sabemos JetBrains no sé qué ya Colby no te refieres sí sí y al final sí sí yo que estaba ahí dentro no lo supe hasta el día que lo presentaron ¿sí? ¿en serio? no tuve información previa pues sí sí ahora hablemos del futuro ¿no? porque está claro que para ti es una tecnología muy buena muy poténtica aporta mucho en el día a día pero yo creo que hemos visto en otras ocasiones que eso no es suficiente para que una tecnología tenga éxito efectivamente ¿cómo ves tú el futuro de Colby Multiplatform? ¿crees que tendrá éxito o de qué depende que tenga éxito? yo creo que por defecto va a tener éxito por el simple hecho de que si tú miras las estadísticas de Google Play muchas aplicaciones están hechas en Colby y desde el punto de vista del producto ¿qué sentido tiene que yo haga la misma feature dos veces? ya ¿sabes? porque es un lenguaje que ya puedo reaprovechar por eso hablo del Play Store no de porque Swift no lo puedes reaprovechar hay un proyecto también por cierto para Swift de Multiplatform como tú decías antes pero bueno hablando de Kotlin yo creo que va a tener éxito por eso por defecto pues ya poco a poco van a llegar y van a decir a ver si es que ya lo tengo implementado ¿sabes? ni siquiera para aplicaciones nuevas sino para aplicaciones que ya están que ya existen que son una nueva feature pues la puedes reaprovechar que la voy a hacer dos veces y además que lo mejor es que no tengo que hacer la aplicación entera esa feature nueva la quiero hacer con God in Multiplatform la hago el resto va a seguir funcionando igual así que ¿sabes? entonces yo creo que va a tener va a tener éxito por peso pero es cierto que es que en este mundillo quien sabe ¿sabes? sí que final la adopción pues que a nivel mobile yo creo que es tan es más evidente ¿no? sí, sí el que vaya más allá de eso se irá viendo ¿no? sí, se irá viendo en el desktop es verdad que siempre han tenido un problema que tanto Flutter como Compose MP solventan y es que era muy específico también de la plataforma y como muy diferente porque Microsoft también tiene su todas sus suites y demás quien quiera como un desarrollador de Android y todo IOS no se puede meter ahí porque que si es C Sharp y todas estas cosas y ahora en cambio puedes hacer cosas de desktop no te cuesta nada añadir un target más claro, claro quizá bueno que si lo tienes adaptado para la tablet ya lo tienes ¿no? pero quizá adaptarlo al tamaño es gran pantalla y no mucho más y mejor que Electron se volvió porque Electron casi bueno a nivel de rendimiento quiero decir sí, sí a nivel de rendimiento efectivamente por eso digo que mejor que Electron seguro que va a funcionar sí, sí y a día de hoy cuánta no sé si tú lo conoces porque a lo mejor ni lo has investigado pero cuánta oferta de trabajo ves alrededor de Coddy Multiplatform ¿has visto que estén creciendo las ofertas? yo es cierto que ahora no estoy en un proceso de buscar trabajo no sé cuánto de reales pero sí que es cierto que a mí me llegan ofertas ¿sabes? a mí me llegan ofertas ya alguna oferta me llega específicamente de KMM sí, sí, sí o sea es cierto que es que eso desde Estable desde que se ha puesto Estable se ha vuelto todo el mundo como un poco loco ¿sabes? en plan ya voy tarde y ahí sí que es cierto que lo he notado de hecho me han llamado para seguir a hacer alguna formación también y demás porque claro la gente se ha como atropellado entonces yo creo que lo han buscado en Google y han visto a un loco hablando de en 2019 y han dicho este seguro que sabe algo ¿sabes? y yo estoy viendo que sí que yo creo que es una cosa que va o sea si lo comparas ahora mismo con Flutter por ejemplo en ese sentido no hay color ¿sabes? pero yo creo que sí que es una cosa que se va a ir demandando ahora lo ves en nos gustaría que pero yo creo que dentro de dos años o dentro de un año lo vas a ver ya en necesitamos Kotlin Multiplatform ¿las ofertas son más de aquí de España o te llegan más? no la gran mayoría de ofertas que me llegan son de de fuera sí bueno sí yo creo que en España siempre somos un poco más reticentes a lo mejor aunque si bien es verdad que en mobile como que hemos en ocasiones hemos liderado un poco ¿no? ese movimiento yo creo que sí que la comunidad concretamente de Android en mobile es muy buena en España y entonces bueno estará por ver pero es verdad que aunque no haya muchísimas ofertas que tú sí que ves que están llegando tampoco hay mucha gente que los controles sobre ello es lo que yo te decía a mí me llama fíjate el aprender sobre ello yo creo que es un estamos en el momento ¿no? porque todo ha pasado estable y ya es una tecnología que pues que tiene pozo ¿no? y que a lo mejor que Igebrain va a apostar fuerte por ella sí, sí y Google y Google también claro genial pues esto es un poco lo que quería tratar en la en el podcast de hoy no sé si si crees que nos hemos dejado algo en el tintero que creas que pueden no yo yo creo que no la verdad yo creo que hemos tocado hemos tocado bastantes cosas sí yo creo que no yo creo que no lo único animal a la gente no a que por lo menos lo pruebe es muy fácil ejecutar el proyecto este que decíamos de tonto sí yo creo que para casi cualquier cosa siempre lo digo el que se haya metido en esto y se crea que es estudio una vez y se acabó sí no este no es el sitio porque hoy es coding multiplatform y mañana será coding multiplatform 2 ¿sabes? y esto funciona si eso sí es cierto que tenemos que estar constantemente aprendiendo y y yo si animo a la gente aunque en principio no te guste o cualquiera que no te va a gustar pruébalo porque nunca se sabe o sea yo empecé haciendo javascript y java en su momento en otras en otras cosas llevo haciendo coding ya un montón de tiempo y desde hace un año también tengo un tiempo reservado para hacer python y cosas de inteligencia artificial o sea quien me dice a mí ¿sabes? lo que lo que pasará mañana lo que pasará mañana entonces yo creo que solo por probarlo y por decir voy a ver qué pinta tiene esto yo creo que sí que merece la pena 100% sí de hecho un punto que no hemos tocado y que me ha venido a la cabeza es para dos temas para los que son muy interesantes que es para hacer aplicaciones en tu tiempo personal es decir para lanzarlas y ver qué pasa como porfolio y también incluso para mostrarlas que te va a ahorrar mucho tiempo de desarrollo y también para freelance que se estén planteando tecnologías que les ayuden a desarrollar las dos plataformas en poco tiempo también hay un nicho que antes era casi exclusivo de Flutter sí estoy totalmente de acuerdo contigo genial pues nada más Sergio muchas gracias por tu tiempo dejaremos en la descripción tus redes sociales por si alguien quiere contactarme y quiere hablar contigo y un placer haberte tenido en el podcast nada muchas gracias a ti por invitarme y ya te digo nada más que decir que eso que muchas gracias que un placer una charla muy amigable está súper a gusto y por mi parte nada más me alegro y a vosotros volvíos en el próximo podcast un saludo un saludo un saludo